Bueno, ahora sí, ahora sí. ¡Fuerte! ¡Habla más fuerte que no se te va a escuchar! ¡Habla un macho! 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 Bueno, ya, ahora. ¡Buenos días, niños! Aprendes a la barra de 7. Primero por acá, después por acá, luego por adentro, después por acá adentro, la lengua desestada, por ahí. ¡Chao, amigas! ¡Claro! Bueno, más largo, más largo. Dí que tienen que ocupar pasta. Tienen que ocupar pasta. Sáquen su pasta. Échenlas al vídeo y empiecen a ocuparla. ¡Muy bien! ¡Corte! Adiós. ¡Dónde está mi moneda! ¡Dónde está mi moneda! ¡Dónde está! ¡Por favor! ¡Dónde está mi moneda! Y alguien malo la encontró. ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Ella fue al lugar que perdió! Y dijo... ¡Dónde está! ¡Dónde está mi moneda! ¡Dónde está mi moneda! ¡Dónde está mi moneda! ¡Hasta mi moneda! ¡Yay! Gió!